Voy a conquistarte y una despedida, pues ya me cansé, que me quieras como amigo, nada más. Voy a conquistarte y una despedida, pues ya comprendí que si no, no hago de trastorno. Voy a derretir también tus cielos, voy a conseguir que sientas celos, cuando no me vengas a tu lado, entonces sabrás que no he logrado. Voy a conquistarte y una vez te abierto, déjalo que te hago y es a corazón abierto. Voy a conquistarte y una vez por todas, vamos a tener la más ventana de las todas. Voy a conquistarte y una despedida de la buena, hasta que la muerte nos separe, será bendición también condena. Voy a conquistarte y una despedida de la buena, hasta que la muerte nos separe, será bendición también condena. Voy a conquistarte y una despedida de la buena, hasta que la muerte nos separe, será bendición también condena.